Mi cliente, el señor Arena, había sido citado con asistencia letrada, porque bueno, ya de público conocimiento la rapiña que ocurrió en su comercio, donde resultó una de las personas que fue a rapiñar, ultimada en ese lugar, fallecida. Y bueno, obviamente Fiscalía, como representante del Estado, tiene que indagar la situación y ver si hay alguien responsable respecto a esa muerte, ¿verdad? Bueno, justamente con todas las pericias que realizó, toda la intrusión que llevó Fiscalía desde el día sábado, que fue el momento que ocurrieron los hechos hasta ahora, y bueno, obviamente con la declaración de todos los testigos y la declaración de mi cliente, el señor Arena, que acaba de declarar, me parece como defensa, pero más que nada como operador jurídico, que bueno, la representante del Ministerio Público, con buen tino, con un excelente criterio, y de acuerdo a toda la evidencia que hay en su carpeta investigativa, amparó su actuar, el actuar de mi defendido, dentro de una causa de disculpación que es la legítima defensa. ¿Eso ya se resolvió en esta instancia? ¿Ya quedó resuelto? Sí, es así, como les mencioné anteriormente, no quiero ser reiterativo, pero con un muy buen criterio, que se encuentra parado dentro de lo que menciona el artículo 26 del Código Penal, que es la legítima defensa, porque bueno, se dieron los presupuestos que marca allí. Esto es una agresión ilegítima por parte de las personas que ingresaron a rapiñar el comercio, con un arma de fuego, donde inclusive habían disparado en tres oportunidades, y bueno, él repelió ese ataque con un cuchillo, por lo tanto, el medio empleado para repelir ese ataque es un medio racional y de menor proporcionalidad en cuanto a un arma y la otra. Desde un primer momento, él siempre estuvo como denunciante, nunca como, digamos, indagado en este hecho. En realidad, ahora concluyó la fiscalía que es la víctima, porque bueno, lo exoneró de responsabilidad de acuerdo a lo que marca la ley. Pero obviamente, al resultar una persona fallecida, él en esta instancia, al venir con asistencia letrada con defensor, estaba siendo indagado por la muerte de esa persona. Bueno, más allá de que, bueno, la justicia, por otro lado, determinó la responsabilidad penal en cuanto a la rapiña de otra persona que participó en la misma. ¿Sacando en limpio la indagatoria sobre la muerte va a ser archivada, digamos? Claro, en realidad, obviamente había una persona fallecida, y ya le digo, no le quiero contar la evidencia que surge de la carpeta, porque bueno, en realidad es secreto eso, o está dentro del secreto de la carpeta. Pero bueno, ustedes ya saben que hay videos que realmente registran y marcan que obviamente el hombre actuó amparado por la legítima defensa y repelió ese ataque de la manera que marca la ley. O sea que entiendo que es totalmente ajustado a derecho lo que ha resolvido su país. El hombre ya quedó en libertad y no va a haber otra instancia, digamos, ya se ha resolvido. Claro, la carpeta va a ser archivada acuerda a la resolución que acaba de tomar la fiscalía. Doctor, uno de los temas para aclarar, ¿no? Que también quizás esta resolución se da por los cambios que incluyó la ley de urgente consideración, ¿no? En los procesos. Sin entrar a cuestionar o a criticar la LUC, que bueno, obviamente que hay cuestiones que como defensor considero que, inclusive va contra la Constitución, en este instituto que estamos hablando, que es la legítima defensa, entiendo de que vino a sacar una vieja discusión de la existencia del artículo 26 del Código Penal a cómo debe aplicarse ese instituto. Por lo tanto, obviamente, como la ley está vigente desde el 24 del mes pasado y estos fue los hechos que ocurrieron el día sábado, están amparados. O sea, están dentro de la ley, se debe aplicar esa ley, que fue lo que hizo el Ministerio Público. Y en realidad resolvió cuestiones que son de rigor técnico, que en realidad no tiene mucho, es información que en realidad a la ciudadanía no le debe interesar mucho, pero sí que cuestiones, por ejemplo, el tema definió claramente lo que es el lugar o la dependencia de la persona que repele un ataque, defiende la vida o la propiedad de esa persona. Determinó y vino a zanjar diferencias o discusiones doctrinarias o de derechos que, bueno, ahora están establecidas en la ley y no hay lugar a doble interpretación para la aplicación de la norma.